María no más María no más Me pregunto qué secreto tendrás Que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí María Elena, María Dolores, María Cristina, María Laón María no más Es un hombre y tal vez no sabrás Que me gustas que tú vivas por siempre conmigo María no más María, María María, María María, María María, María María, María María, María María Cristina, María Elena, María Laón María, María María nombre María no más María, María María por genial María, María María Marijana María, María María no más